Este es un alerta de tornado. Pampa, busque refugio, busque refugio. Pasemos un día en Pampa, Texas, pero un día terrible. Normalmente es un pueblo tranquilo, pero se encuentra en el callejón del tornado. Y este es un tornado enorme. El alguacil Randy Stubolfield se dirige al pueblo advirtiéndoles a los residentes que un tornado asesino se acerca. Todos entren a sus casas. Este tornado está c***o. Es gigantesco. El alguacil Randy se detiene para verlo mejor. Dios mío, es enorme. Nada contiene a los feroces vientos de 480 kilómetros por hora. El cielo se convierte en un verdadero depósito de chatarra y desechos. ¿Ven esos objetos enormes? Son autos. Allá hay uno, dos... Y aquí hay un tercero. El tornado destruye el pueblo. Casi nada queda en pie. El reporte máximo riesgo de tornados. Hogares destruidos, 200. Hospitalizados, 7. Asombrosamente, nadie murió. Be careful, you're almost there. Pero hay muchos autos usados a la venta muy baratos. Al regresar en máximo riesgo... ¿Quieren convertirse en un pararrayos humano? Un tipón de basta a una isla. Tres consejos importantes en cuanto a bienes raíces. Ubicación, ubicación y ubicación. Los humanos serán destruidos. ¡Mira, desde aquí se ve mi casa! ¿A dónde se fue? Si aún no creen en la malevolencia de la naturaleza... Vea nuestra lista Max X de... Tierra, un planeta peligroso. Máximo riesgo. Están acorralados.